Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que tu fe se mueve en montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, así puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que en esta ocasión es un preprograma. Esta mañana estuvimos mirando con el espejo retrovisor de los recuerdos. Una cucharadita o dos cucharadas o tres de recuerdos de programas que nos llegaron a nuestra casa, a nuestro computador, a nuestro dispositivo. Pero que muchos de ellos también llegaron al corazón. Entonces, pues era el preámbulo para presentar el programa de esta noche. Les digo que será un preprograma por cuanto, pues, hay una noticia muy buena detrás de todo. Y es que justamente queríamos presentar algunas cosas de las que estaban pendientes. La entrega de todos los centenares de libros que pidieron ustedes en el chat hace, yo creo que por lo menos un mes. Y bueno, ya están terminando de entregarse en todas las localidades. Faltan algunos y ya hay quien al frente de que eso que falte llegue a la menor brevedad. A la menor brevedad es en este año, antes de que se nos acabe el año, que lleguen a su destino. De la misma manera, entonces hablamos ayer del bono de fin de año para alegrar un ratico la vida de muchos amigos en distintos rincones. Y que sepan ciertísimamente que, bueno, no están solos. Pero hay algo más. Después de mirar un poco, un poquito de soslayo, sin mucha profundidad, apenas estoy empezando a hacer unas consideraciones básicas. Tengo, pues, los listados de personas con necesidad por distintos motivos, por viudez, por problemas de salud, por falta de trabajo, por no tener una pensión, por tener de la familia solo la espalda, bueno, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pues, lo que está sucediendo es que empecé a mirar un caso y otro y otro y otro y otro para poder aportar, ojalá, con el bono, un diagnóstico de la razón por la cual se está atravesando una situación de necesidad. La economía es una expresión de cosas como puede ser la vida espiritual, como puede ser la salud física. Entonces, una persona que tiene problemas de salud, pues, puede ser por malos hábitos, por no sentarse bien, por no comer bien, por no tener una buena rutina de descanso o de ejercicio, o se está alimentando mal. Entonces, un problema de salud no aparece porque sí, entonces, nadie va a ir al médico, doctor, quiero que me cure este problema, tengo dolor de cabeza o me duele el estómago. Entonces, ah, bueno, tome este analgésico, no, porque es posible que el dolor desaparezca. Pero la causa, un buen médico lo que va a buscar es por qué se origina ese malestar, esa sintomatología, qué es lo que está pasando. Y entonces, en el caso de la expresión de la salud financiera, pues, también obedece igualmente a una serie de pasos que se han dado equivocadamente o de pasos que no se han dado desacertadamente o descuidadamente o imprudentemente. Entonces, pues, pues, negligencia, pereza, mezclada con incredulidad o con malas decisiones o con falta de disciplina o falta de diligencia o pereza. Entonces, empieza a mezclarse un peligroso cóctel que va a traer como resultado esa expresión de verse afectada la salud financiera. Entonces, igualmente, pues, los bonos van a llegar, pero con hermanos, amigos, compañeros, líderes, les va a llegar una aproximación a su diagnóstico para que adicionalmente a una pastilla de acetaminofén que les puede llegar, pues, adicionalmente decía, qué hacer, los sencillos, cómo, para que esa situación no se perpetúe. Pareciera un imposible, pero precisamente en el campo de la sanidad física, los milagros, los portentos, los prodigios, las distintas operaciones que hemos visto, sobrenaturales, absolutamente extra, extra, extraordinarias, pues, se dan por permitir el ingreso y la intervención de una fuerza que es mayor que nuestra sencilla fuerza natural. Entonces, una mente que la escritura la denomina la mente de Cristo, que es mucho más clara, tiene muchísima más luz que la que tendremos nosotros como simples mortales. Entonces, bueno, este es el plus. Entonces, ponemos un ejemplo, Pepita Pérez o Juanito Rodríguez, nombres imaginarios. Entonces, aquí está su bono, pero está atravesando esta situación, ¿por qué? Entonces, viene el análisis, el cuadro, la radiografía, el escáner de por qué. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué no ha sucedido para que las cosas se den así? Si eso no obedece al azar, a la casualidad, a la suerte, no, no, ni la salud tampoco. Alguien dirá, bueno, pero también hay un código genético, porque aparte de malos hábitos, pues la persona puede recibir una herencia de una disposición a determinada dolencia o falencia en el campo físico. Sí, y eso también igual puede ser tratado. O sea, si no hubiera posibilidades, pues para qué nos ponemos a hablar, obviamente. Entonces, por eso decía al comienzo que es como una buena noticia que se nos coló, porque queríamos decir, bueno, aquí está el listado, ya está terminado el trabajo. Pero no, no, pues bueno, fue una odisea para poder recibir la información como si se tratase de algo supremamente complejo y secreto. Pero bueno, ahí estamos ya con los listados y empezando a añadirle ese pequeño aporte en el diagnóstico personalizado. Cuando terminemos esto, que es relativamente corto, porque lo vamos a hacer antes de que cierre el año, de aquí al 29, 30 máximo, entonces, entonces, esta es otra mejor. Vamos a atender personalizadamente, uno a uno, los casos de salud financiera. Vamos a pasarlos por el escáner, por la resonancia magnética. Vamos a tener rayos X, bueno, toda la imaginología que se necesite para poder enseñar, aconsejar, diagnosticar. Algunas personas están, digámoslo así, acomodadas o resignadas. También le vamos a aportar, decir, mira, tú estás en esta situación, podrías salir de ahí, pero estás, como se ha denominado ya popularmente, como una zona de confort. Bien, una línea hasta ahí. Nos tomaremos el tiempo, no será fácil, para poder explicar cómo vamos a dar el paso de lo corporativo, de lo masivo, a lo individual, a lo personal, a los miembros del Cuerpo de Cristo en particular. Para que no te llegue la alimentación y el diagnóstico en una bolqueta, en un embudo, donde mil o cinco mil o veinte mil están recibiendo una dosis. Es, no, importantísimo. Y ya es el tiempo, ya después de haber cruzado el umbral de los mil programas, de los mil días, perdón, porque pues programas son casi el doble. Entonces, después de haber cruzado ese umbral, les decía, pues vamos ahora a ir a especializarnos, a profundizarnos en el uno, en el trabajo, unidad por unidad. Es súper dispendioso. Eso es algo que, no, solo pensarlo da vértigo o da cansancio o da sueño o da flojera al que no esté preparado mental o anímicamente. Porque es tanto el trabajo, pues es más fácil traer un mensaje para cien personas que cien mensajes, así de sencillo, porque lo vamos a especializar de acuerdo a la vivencia que esté teniendo cada quien. ¿De dónde salió todo eso? De ahora, con lo del bono de fin de año. Bueno, esta es la luz que surgió viendo los casos, unos poquitos, de unas regiones y de otras, y aquí qué pasó, y esto cómo sucedió. Y bueno, empezaron a salir las cosas así, a la superficie. Y entonces, pues sí podemos cerrar el año de esa manera, pues quiere decir que el tiempo ha llegado. Como dice el relato del Evangelio, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la ciega. O sea, no lo postergaremos, no que faltan cuatro meses, no, sino ahora. Adicionalmente, retomaremos la línea que iniciamos el día de ayer, y es antena al aire, directo, el micrófono abierto, en distintas latitudes, en distintas ciudades, en distintos países, en distintos continentes, en distintos estados, departamentos, ciudades, municipios, en cualquier lugar. Como dice la canción de Nemesio, en cualquier lugar donde tú estés. Bueno, vamos a reemprender eso que fue una dinámica maravillosa y que estaba pendiente desde hace rato, sino que había también la obligación de informar sobre los bonos, los libros y el diagnóstico personalizado que viene. Entonces, este es nuestro informe. Pareciera que es como un noticiero. No lo es, pero pareciera. Y ya. Sin más, solo me resta enviarles un fuerte abrazo. Yo no estoy con la tablet leyendo el chat. Lo leo al terminar la reunión. Está descargada la tablet del chat. Mientras me ponía a cargarla, entonces podría correr el riesgo de que algún percance nos suceda. Debemos confluir tiempo, modo y lugar. Muy bien. Mis amigos, un fuerte abrazo para todos. Un gusto de estar aquí siempre, al aire, y encontrarte, reencontrarnos cada día, cada mañana, cada noche. Abrazo y feliz noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!